La Comisión Europea ha abierto una investigación para aclarar las posibles ventajas fiscales que tienen algunas empresas. Concretamente, el Ejecutivo Europeo estudiará el régimen fiscal que aplica en Irlanda, Holanda y Luxemburgo a Apple, Starbucks y Fiat. Lo ha anunciado Joaquín Almunia, vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de competencia. Cuando los presupuestos públicos están ajustados y se está pidiendo a los ciudadanos que hagan esfuerzos para afrontar la crisis, no se puede consentir que las grandes multinacionales no paguen su parte de los impuestos. La Comisión lleva un año recogiendo pruebas para perseguir las prácticas de las que se benefician algunas empresas que consiguen ahorrarse mucho dinero pagando pocos impuestos. Pidió información a los tres países porque, según Almunia, tienen la obligación de colaborar, pero algunos solo han entregado una pequeña parte de lo que se les ha pedido. De hecho, el Senado estadounidense ya acusó a Irlanda de dar un tratamiento fiscal especial a Apple que le permitía eludir el pago de impuestos. Irlanda ya ha dicho que no viola la normativa sobre la ayuda estatal relacionada con las multinacionales que se han instalado en su país. La apertura de esta investigación marca un paso más en la lucha contra la evasión fiscal de las empresas. Si la Comisión considera que estos tres Estados miembros han roto las reglas, las empresas implicadas podrían tener que devolver el dinero que falta. ¡ forgotten by Как Een Y Lost Revenues, James Froeney, Euronews, Brussels! ¡Gracias!